Señor Presidente, con todo respeto quiero preguntarle, ¿cómo se siente usted este primero de mayo, después de 19 años de no hacer este recorrido? Sí, bueno, no tan bien como entonces, pero bien en medio de todo. Bien para no entrar en detalles. Señor Presidente, muchas gracias por este saludo. Simplemente documentar esta salida suya desde la residencia. Esperamos que este sea un día como usted lo quiere. Muchas gracias. Hasta luego, señor Presidente. Y así se produce la salida ahora de la señora Vicepresidenta. Nos saluda, buenos días. La señora Vicepresidenta hace comentarios con el Ministro de Bienestar Social respecto de esta salida. Momentos previos, se documenta la nota de este momento. Acompañan también, en este caso como antes, hace comentarios el señor Leporrea. Y acompañan, decíamos, también en este caso, el decán, el decán de ejército, a ambos mandatarios. Contrariamente a lo que suponíamos, la señora Vicepresidenta asciende al mismo coche presidencial. Hasta luego, señor Presidente. Y así se produce la salida hacia el Parlamento del primer mandatario. En el mismo coche viajan el decán de ejército, el señor José López Riga, el Presidente de la Nación y la Vicepresidenta de la Nación. Son las 8 y 27 minutos, 1 de mayo de 1974, residencia presidencial de Olivos, 19 años que el primer mandatario, Teniente General Perón, no hacía este recorrido en un 1 de mayo para inaugurar la Asamblea, con la Asamblea Legislativa, un periodo de sesiones. Salvo la residencia, la comitiva que se dirige al Congreso Nacional.